Empezamos con esta plática, realmente me motiva mucho poder compartir con ustedes mi conocimiento y espero que lo disfruten, espero que todos lo entiendan y pues vamos a darle. El tema que vamos a platicar hoy es la parte de Big Data, vamos a hacer una introducción a este tema que ya es enormemente sonado y pues ya tiene varios años aquí con nosotros y vamos a incorporar a la parte del ecosistema Hadoop, que bien nos ayuda a solucionar muchos problemas que nos trae Big Data. Entonces, les platico un poco de mí. Como ya lo había mencionado Jenny, soy ingeniero de datos, actualmente estoy trabajando en ARC con Data, es parte del grupo Abraxas y fui egresado del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco con la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Pues ya, un poco más acerca de mí. Me gusta mucho nadar, realmente no les voy a mentir, no sé nadar, pero me encanta y lo disfruto bastante. Me gusta mucho transportarme a bici, me gusta mucho andar en bici, poderme mover de un lado a otro en la bici y descubrí algo que me gustaba bastante también, que es bouldering. Prácticamente lo que es esto es la escalada, pero más controlada en un cuarto muy grande y pues hay diferentes retos. Antes me gustaban mucho los videojuegos, realmente sí me siguen gustando, pero ya casi no los juego, ya casi no los juego. Creo que nada más tengo uno, que es con el que a veces los fines de semana me divierto, pero pues casi no, no lo juego. Estoy ocupado haciendo otras cosas y bailar e ir al cine con mi novia, con familia, con amigos. Cocinar también me gusta mucho, pero disfruto más comer. Y creo que todos disfrutamos de viajar, conocer nuevos lugares y demás. Pues ya, prácticamente es un poco acerca de mí para que me conozcan y sepan quién soy, qué me gusta hacer y que no solo soy un ingeniero de datos. Pues les comparto la agenda que vamos a tocar hoy. Vamos a platicar sobre la historia del Big Data, aquí no vamos a indagar mucho. Solo les voy a compartir dos fechas que son importantes de los inicios de Big Data. Y vamos a, les voy a compartir ahí los links en donde vieron las publicaciones y en YouTube les vamos a dejar ahí en los comentarios si quieren conocer un poco más de la historia, ¿no? Realmente hay muchos paper, hay muchas líneas de tiempo que nos ayudan a obtener esta información. Después vamos a abarcar lo que es Big Data, los problemas y retos que nos trae y cómo poder descubrir si realmente estamos trabajando con Big Data. Y no solo voy a hablar de Big Data, de los perfiles que existen en Big Data, sino vamos a abarcar los perfiles en el mundo de los datos. Hay bastantes, entonces voy a hablar un poco de, bueno, de los más conocidos y vamos a describirlos en las diapositivas más adelante. Y por último vamos a empezar a conocer esta herramienta que es Hadoop. Posiblemente la han escuchado, posiblemente no, pero les voy a explicar qué es y cómo nos ayuda a resolver diferentes problemas orientados al Big Data. Esta diapositiva lo que nos ayuda a definir es prácticamente dos fechas importantes. Lo demás se los voy a compartir, pero aquí las dos fechas importantes es cuándo empezó a sonar esto de Big Data, cuándo fue la primera aparición. Su primera aparición fue en un paper académico que llevaba por nombre Visualize Exploring Gigabyte Dataset in Real Time. Este término fue utilizado aquí, en este paper se hablaba de grandes cantidades de información, como se puede ver en su nombre. Y pues fue en 1999, ¿no? Hasta el 2001 surge con la necesidad de poder describir y poder saber si teníamos problemas de Big Data. Las tres UBs que nos lo comparte Gardner en el 2001. Y pues más adelante les voy a explicar un poco sobre esto. Les voy a dar el detalle de qué significan y cómo lo podemos ver en un entorno o en un problema. Y eso es los inicios del Big Data. Realmente no quise poner como mucha información aquí. Es importante conocer las fechas. Pongo estas dos y toda la demás información se las voy a compartir en las redes sociales. Antes de empezar con Big Data, hay mucha gente que posiblemente no está familiarizado con estos términos. Entonces me gustaría compartir un poco y dar una breve introducción de esto. Lo comento para que todos lo podamos entender, ¿no? Hay muchas personas que somos técnicos. Hay muchas personas que empiezan con esto de la tecnología. Entonces me gustaría poderles brindar este conocimiento. Y vamos a empezar con un dato, ¿no? ¿Qué es un dato? En términos generales, los datos, nosotros los podemos encontrar. Posiblemente escuche mucho ruido porque estoy cerca de una avenida. Pero hay una disculpa por eso. Bueno, prácticamente un dato lo vamos a ver como una variable, ¿no? Cuando estoy hablando de variables, es algo que puede cambiar de valores. Entonces, este dato va a estar conformado por números, por letras, por símbolos. Y, pues, todo lo conocemos, ¿no? Nuestro nombre es un dato y está compuesto por diferentes letras. Y posiblemente nuestro número telefónico cuando lo escribimos igual tiene letras y en ocasiones tiene símbolos el guión, ¿no? Después, algo que me voy a saltar los dos primeros es la información que viene muy de la mano con lo que son los datos, con lo que es un dato. Por sí solo un dato no nos da sentido, ¿no? Podríamos tener, déjenme les pongo un ejemplo. Nosotros podríamos tener aquí un dato, tal cual que sea Alex, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros sabemos que Alex puede ser un sustantivo, un hombre o cualquier otra cosa, ¿no? Y no tiene aquí, no nos da sentido, no nos da como un, no nos ayuda, no nos da sentido que solo aparezca ahí ese dato. Pero si nosotros agregamos, no sé, 2016 y agregamos Tesco, ¿no? Que es el nombre de la escuela donde salí. Y aquí ya es donde empieza a volverse información, ¿no? La información son los datos en conjunto ordenados que nos dan sentido, ¿no? Que nos ayudan a tener ese conocimiento que buscamos cuando estamos explorando los datos, ¿no? Entonces, aquí ya después de hacer un análisis podemos identificar que Alex fue egresado del Tecnológico de Estudios Superiores en el 2010, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y podemos agregar otro dato que digar con data. Ahí, bueno, ahí no se ve. Pero con esto podemos nosotros concluir que Alejandro actualmente se encuentra colaborando en Arcondata y estudió en el Tecnológico de Estudios Superiores, ¿no? Entonces, en resumen, la información son los datos agrupados y ordenados que nos dan el conocimiento. Y un dato es simplemente un valor que está compuesto por letras, por números o por símbolos. Y ahora otros conceptos importantes aquí es la parte de lo que es una base de datos para que sea entendible para todos. Lo vamos a ver como un almacenamiento donde nosotros podemos guardar datos y al momento de ordenarlo se va a convertir en información, ¿no? Entonces, estos almacenes, las bases de datos son datos agrupados y ordenados que nos ayudan a mantener, pues, guardados nuestros datos, ¿no? Y los datos en informática es, lo podemos ver como la unidad más pequeña y como la unidad mínima de la información. Así es como lo vamos a describir. Bueno, después de esta introducción vamos a pasar a lo que es Big Data. Big Data es un término que en su totalidad hace referencia a un problema, ¿no? Big Data se describe con las tres Vs que más adelante se las voy a explicar. Pero vamos a leer un poco lo que dice aquí. Dice, como Big Data nos referimos a la gran cantidad de datos, los cuales se vuelve imposible su manejo y procesamiento con herramientas tradicionales de procesamiento y almacenamiento de datos, ¿no? Entonces, prácticamente lo que tenemos aquí es un problema. Un problema que a su vez viene con soluciones, ¿no? Entonces, el Big Data lo vamos a tomar como esto. Y cómo vamos a poder identificar que realmente tenemos Big Data con estas tres V, ¿no? Que nos proporcionó Garnet ahí en el 2001. Y se describe como volumen, velocidad y variedad en los datos. Bueno, ¿qué es volumen? El volumen de datos es como lo dice, son grandes cantidades de información. Es información que no solamente está compuesto por lo que les había puesto en el ejemplo, ¿no? Por un hombre, por un año y diferentes características relacionadas con este dato. Si no, nos empezamos a envolver con millones y millones de datos que se vuelven difíciles de manejar, ¿no? Que se vuelve difíciles de almacenar esta información. Entonces, cuando hablemos de volumen, hablando en términos, para que todos lo entendamos, son miles de millones de datos, ¿no? Y aquí es cuando se empieza a volver Big Data. Hablando un poco más técnico, vamos a llamarlo como gigas de información, ¿no? Entonces, gigas, teras de información, que se traduce a miles o millones de datos, ¿no? Prácticamente es como lo vamos a manejar. Y la velocidad en la que se generan estos datos, la velocidad llega a ser en segundos, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Yo como usuario tengo una cuenta en un banco, ¿no? Cualquier banco. Entonces, cuando hago una transacción con mi tarjeta, estoy generando datos, estoy generando información. Y hasta ahí no es un problema, no hay Big Data, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero para el banco se empieza a volver algo más complicado como va creciendo su operación. Porque no solo soy yo, sino también puede ser alguien más en otro estado, en otra ciudad, no sé, a 5 kilómetros de aquí o en diferentes lugares, ¿no? Imaginemos que todas las transacciones de América se hacen en ese segundo, ¿no? Y no solo va a ser una transacción, pueden ser muchas transacciones. Entonces, en ese segundo, todos los datos que se están generando se vuelven un gran problema y toda la información se está obteniendo en segundos, ¿no? Entonces, tenemos muchos datos y los estamos generando en segundos, ¿no? Ahorita mismo estamos generando datos, estamos generando información que posiblemente puede ser utilizada más adelante para hacer un análisis. Y es a través del video, el audio y los datos, si en algún momento se registran en algún lugar. Y esto nos lleva a lo siguiente, la variedad de los datos. No solo vamos a estar hablando de datos como yo se los había mostrado, sino aquí existen diferentes estructuras que nos van a ayudar a controlar estos datos. Vamos a tener archivos, vamos a tener diferentes tipos de archivo, vamos a tener audio, vamos a tener video, y pues es la variedad, ¿no? Vamos a tener información de nuestras redes sociales, vamos a tener información cuando nosotros hagamos una transacción, cuando nosotros descargamos música de algún servicio, cuando nosotros estamos viendo videos en algún servicio. Entonces, todo esto es variedad de los datos. Si no son datos, podemos tener variedad, pero si no tenemos volumen y no tenemos velocidad, pues todavía no tenemos un problema de Big Data, ¿no? Porque podemos tener gran variedad, pero los podemos almacenar en herramientas tradicionales sin ningún problema, y pues no tenemos un problema de Big Data, ¿no? Pero ya cuando esto empieza a crecer, empieza a generarse en segundos, empezamos a tener un problema, ¿no? Entonces, en resumen, Big Data es una gran cantidad de información que se genera con una velocidad que puede llegar hasta ser segundos, y que tiene diferente variedad, ¿no? Diferentes tipos de datos, y se vuelve un problema para el manejo en las organizaciones. Y hablando un poco de los problemas que tenemos con Big Data, vamos a hablar de tres puntos importantes aquí. Posiblemente haya más, pero aquí vamos a hablar de tres que yo considero importantes. Entonces, el primero, el cual es el... Bueno, aquí estoy tocando el procesamiento dos veces, pero prácticamente el primer punto es el procesamiento, ¿no? No se puede hacer un manejo con uso de métodos tradicionales, hablando de las bases de datos que ya les había mencionado antes. Los métodos tradicionales, cuando hablo de eso, me refiero a una sola computadora procesando esta información, ¿no? Guardando la información, cuando nosotros consultamos, por ejemplo, una página web, mandamos información y recibimos información, ¿no? Entonces, aquí todo lo hace a través de la computadora. Y su almacenamiento es el segundo problema, ¿no? El almacenamiento se vuelve un problema, se vuelve complicado, porque no lo podemos almacenar en un solo servidor. Lo podríamos ver así como en un solo... Perdón, en una sola computadora, ¿no? Para no meternos en temas de servidores. En una sola computadora. Entonces, esto se vuelve un problema, porque el volumen de datos empieza a crecer, el tiempo en que se generan estos datos empieza a crecer, y no los podemos guardar, no los podemos manejar. Entonces, pues, aquí está el segundo problema. Y el tercer problema. Antes existían perfiles que manejaban los datos, pero con la llegada de Big Data y con la llegada de diferentes implicaciones en los datos, no solo en Big Data, surgen nuevos especialistas, ¿no? Especialistas que están orientados a los datos. No solo a Big Data, sino a los datos. Entonces, surge la necesidad de tener especialistas, en cada ámbito, que más adelante se los voy a compartir. Entonces, pues, se vuelve un problema, ¿no? Porque no solo una persona... Sí hay personas, realmente sí hay personas que tienen el conocimiento para manejar las diferentes categorías, pero siempre es importante como tener un especialista que nos ayude en cada ámbito. Y, ¿cómo resolvemos estos problemas? Una de las cosas importantes aquí para el problema que teníamos del manejo de los datos es un término que se llama cómputo distribuido. Ahorita, bueno, ahorita, más adelante, les voy a dar un ejemplo para que todos lo entendamos. El almacenamiento de datos distribuidos. Igual, más adelante tengo un ejemplo. Y vamos a hablar de los perfiles recordando la agenda. Aquí empezamos a ver la parte de los perfiles. Y, pues, espero que los perfiles les ayuden si están buscando como ver si están en la parte de tecnología y están interesados en los datos. Pues, hábil es un panorama general de hacia dónde se puede orientar su carrera, ¿no? En caso de que quieran meterse al mundo de los datos. Vamos a empezar con el procesamiento distribuido. Ay, aquí la regué un poco. Pero, bueno, dejé mi acordeón aquí. Vamos a borrar esto. Pues, tenemos esto, ¿no? El procesamiento de datos distribuidos se volvió un problema. Por ejemplo, teniendo aquí a nuestro usuario, vamos a llamarle Alex. Y nuestro usuario, el problema que tiene es que antes él era el encargado de contar cuántas formas había en cada bloque de datos, ¿no? En cada bloque de figuras, perdón. Y empezó, se empezó a generar muchísima información con diferentes formas, con diferentes cantidades y el tiempo en el que se generaba la información empezó a crecer, ¿no? Entonces, el trabajo de Alex empieza a volver un poco más complejo porque su cliente le solicita conocer la cantidad de datos que se están generando en el día. Entonces, en este ejemplo, a Alex se le asigna los diferentes bunches de figuras y lo que va a pasar aquí es que Alex se va a encargar de contarlas, ¿no? Y poniendo un ejemplo, Alex en esto se tarda un día, ¿no? Y en el siguiente, ay, ni se ve, pero supongamos que se ve. Bueno, se le asigna el siguiente bloque de figuras y se tarda un día, ¿no? Y lo que vemos aquí es que en el día lo único que puede hacer Alex es contar un bloque de figuras en ese día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que requiere Alex? Requiere cuatro días para poder completar la tarea de contar los datos que se están generando, ¿no? Y hablando de Big Data, vamos a tener más información, ¿no? Entonces, en los cuatro días que Alex se tardó, poniendo un ejemplo, vamos a tener más y más y más datos. Entonces, Alex, pues, no va a poder hacerlo él solo. Y, pues, ahora vamos a ver y explicando un poco el procesamiento de datos, vamos a llamar a sus amigos, a sus compañeros de Alex, sus compañeras, y Alex va a ser el encargado, de acuerdo a, para tener el control, de solicitar a cada uno de ellos que hagan el conteo de cada bloque, ¿no? Entonces, a su primer compañera se le asigna el bloque 1, a su siguiente compañero se le asigna el bloque 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que Alex le tomaba un día, cuatro días en hacer, a sus cuatro compañeros les va a tomar un día en hacer. Entonces, así es como vemos el procesamiento distribuido, lo vemos de forma en paralelo. Entonces, no solo un actor está atacando el problema, sino diferentes actores están buscando la solución. Y no uno dependiendo del otro, sino en paralelo, llegando a la solución que se solicita, ¿no? Entonces, esto es el procesamiento distribuido. Esto es para que todos lo entendamos. Y en términos tecnológicos, lo vamos a ver como computadoras. Bueno, no tal cual una computadora, van a ser servidores. Un servidor, cuando hablo de servidor, me voy a referir a una computadora con mayores recursos, mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento. Entonces, va a existir un maestro que va a orquestar a los diferentes, en el ejemplo son usuarios, pero con la tecnología son diferentes nodos, ¿no? Entonces, hay términos que se le conocen como worker nodes o nodos de trabajo. Y estos van a ser, el máster va a ser el encargado de distribuir las diferentes tareas hacia los diferentes nodos que existen para que cumplan con la tarea que se les asignó. Y a esto es como le vamos a conocer como procesamiento distribuido. Y con esto resolvemos nuestro problema del manejo de datos, ¿no? No solo vamos a tener un actor que está ahí tratando de resolver el problema, sino vamos a tener múltiples sectores colaborando en conjunto para solucionar el problema, ¿vale? Y el almacenamiento de datos distribuidos, al igual, partimos de un problema. El problema aquí es que tenemos igual datos y tenemos un solo almacén de datos. Entonces, ¿qué pasó aquí? El problema empieza aquí cuando nuestro almacén de datos se llena, ¿no? Entonces, cuando nosotros queramos introducir más datos, pues vamos a tener ahí el problema. Y la forma de solucionarlo de manera tradicional con los almacenes de datos que se tienen es, bueno, aquí hay un concepto que se llama escalamiento. Y hay dos vertientes, ¿no? El escalamiento de forma vertical, que es incorporar nuevos recursos a nuestro almacenamiento para que se vuelva más grande. Esto en términos de, para que todos lo entendamos. Y en términos de tecnológicos, incorporar más hardware, que son las partes de la computadora, físicas. Y va a ser memoria para procesamiento de datos y memoria para almacenamiento de datos, ¿no? Entonces, prácticamente, para que todos lo entendamos, es incrementar el tamaño y incrementar el procesamiento. Entonces, con esto podemos resolver algunos problemas de almacenamiento y demás. Pero esto se vuelve costoso. Esto en algún momento ya no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque la tecnología a nivel hardware empieza a ser, uno, más costoso. Y dos, va a llegar un momento en el que nosotros ya no podamos subir más, ¿no? Va a llegar un tope en el que nosotros ya no podamos escalar verticalmente, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza el problema, ¿no? Se vuelve más costoso y estamos limitados a cierta cantidad de, para poder crecer nuestro almacenamiento o hardware, como se conoce. Entonces, para solucionar este problema, existe el almacenamiento distribuido. Que prácticamente, como lo vimos anteriormente en el procesamiento, a diferencia del almacenamiento, es generar diferentes almacenes que se coordinan a través de un maestro. Y todos pueden recibir diferente información, ¿no? Y aquí no solo datos, sino también podemos incorporar audio, video y demás. Entonces, toda la información se va distribuyendo. Al igual puede ser algo costoso, pero resuelve otros problemas porque se empieza a hacer procesamiento distribuido dentro de esto y almacenamiento distribuido. Y aquí, pues, ya no tendríamos el problema del escalamiento. Aquí el otro término que les mencionaba es el escalamiento horizontal, que prácticamente es incluir o registrar nuevos almacenes. O en términos tecnológicos, incorporar nuevos servidores o nuevas computadoras. Entonces, actualmente no se conoce un límite. Hay tecnologías como la que vamos a hablar más adelante, que son capaces de incorporar cientos y me atrevo a decir que miles de nodos. Puede ser en algún momento costoso su manejo, pero hay especialistas que se encargan de esto, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Pero prácticamente hay herramientas que soportan esta cantidad de escalamiento. Cientos de computadoras trabajando juntas para almacenar datos y cientos de computadoras para trabajar con el procesamiento. Entonces, es cuando nosotros empezamos a ver Big Data y tenemos que incorporar estos problemas, estas soluciones a los problemas que ya vimos. Y el último problema que teníamos es la necesidad de nuevos especialistas, ¿no? Aquí los nuevos, bueno, no los nuevos, tal cual actualmente ya existen. Existen muchos especialistas relacionados con los datos, pero aquí vamos a mencionar los que generalmente se conocen, no los que comúnmente vamos a conocer. Ahí hay otros como, hay unos especialistas que se llaman DevOps, Engineer, perdón. Y estos, lo que se encargan prácticamente, lo voy a explicar como muy rápido, es, tenemos ciertas zonas de trabajo, lo vamos a ver como zonas de trabajo, en otros términos son ambientes, zonas de trabajo en la cual nosotros como ingenieros, como científicos y como analistas, nos encargamos de construir las soluciones en las cuales nosotros probamos nuestras soluciones. Y una vez que estas soluciones estén adaptadas, estén probadas y se vea que están en funcionamiento, se pasan a una zona que es productiva. Esta zona productiva prácticamente nosotros no tenemos acceso como desarrolladores y después de ciertas aplicaciones de pruebas, este ambiente se queda disponible para los usuarios finales, ¿no? Podemos hablar como usuarios finales a nosotros cuando nos metemos a Facebook, cuando nos metemos a Amazon, a YouTube, a consultar videos, a consultar listas de productos que estamos buscando. Entonces, pues esta es la zona productiva, ¿no? Entonces, lo que se encargan los ingenieros de Bob es pasar, construir pipeline, construir flujos de trabajo, me refiero a los pipeline, flujos de trabajo, en los cuales se haga como este paso, ¿no? El implementar pruebas, el implementar diferentes algoritmos para validar que nuestros procesos estén bien y esto sea de forma automática y se pase a los ambientes o las zonas productivas. Ay, perdón. Ahí, ya me salto mucho. Entonces, es otro de los perfiles que existen y hay perfiles para seguridad de datos, hay perfiles para seguridad de infraestructura y demás. Vamos a encontrar muchísimos perfiles. Y van a seguir surgiendo con las necesidades que se vayan presentando en la tecnología. Vamos a describir estos perfiles que son más comunes en el área de los datos. Y el primero es el ingeniero en infraestructura o el arquitecto de datos, que prácticamente estas personas son las que se encargan de diseñar la arquitectura. Ahora, hablando de arquitectura, me refiero a definir cómo se va a aplicar la solución, qué tipo de herramientas voy a ocupar para el almacenamiento, para el procesamiento de datos. Y estas personas tienen un sólido conocimiento en diferentes herramientas, tanto soluciones en la nube, cuando me refiero a soluciones en la nube, son servicios como, para que todos lo entiendamos, es un servicio, por ejemplo, YouTube, ¿no? Cuando nosotros solicitamos consultar ciertos videos, detrás de esto hay un servicio que está en internet y que nos provee de información, ¿no? Entonces, regresando a este perfil, tiene gran conocimiento en esto, gran conocimiento a nivel hardware y a nivel nube, tanto como diferentes conocimientos en herramientas o framework para almacenamiento y procesamiento de datos. Estos perfiles, bueno, yo admiro mucho estos perfiles, en algún momento me gustaría llegar ahí, pero me falta mucha experiencia todavía, ¿no? El siguiente perfil es el ingeniero de datos. El ingeniero de datos, aquí es donde me encuentro yo y es muy padre, ¿no? Pertenecer a este perfil. Realmente me gusta mucho. Y somos los encargados de obtener información de diferentes fuentes, ¿no? Diferentes fuentes, voy a poner algunos ejemplos, van a ser consultar información de Facebook, consultar información de Twitter, de Instagram, de YouTube, de algunos otros centros de datos, de almacenes de datos tradicionales, ya se los había explicado antes, los cuales van a necesitar que el ingeniero pase toda esta información para tener los datos que se estaban generando, ¿no? Adicional, se encarga de preparar los datos, validando de que estos datos se puedan pasar a los siguientes perfiles que voy a mencionar. Aquí, por ejemplo, si tenemos diferentes facturas, y las facturas generalmente vienen en un tipo de formato, para que sea leíble a través de estos centros, lo que hace el ingeniero es procesar estos textos y generar datos en estructuras que sean leíbles para los demás perfiles, ¿no? Y aquí nosotros también nos encargamos de generar flujos de trabajo, que son también conocidos como pipelines, en los cuales el ingeniero define los pasos a seguir para la extracción de datos, como también para el almacenamiento y el procesamiento de los mismos, ¿no? Entonces, aquí nosotros como ingenieros también determinamos en qué tiempo estos flujos de trabajo se van a generar, cada cuándo voy a extraer la información y en dónde la voy a guardar, ¿no? Después de que el arquitecto o el ingeniero de infraestructura nos proporcionó estos almacenes, ¿no? Y el siguiente perfil es el analista de datos. El analista de datos es un rol que determina mucho a las necesidades del negocio, ¿no? Nos ayuda a entender los datos, nos ayuda a plasmar los datos que tenemos en nuestros almacenes, que fueron preparados por el ingeniero y le dan sentido para que el negocio los pueda entender, para que los que están a nivel negocio, para los que toman decisiones, no se tengan que involucrar a la infraestructura o se tengan que involucrar a ver, ah, pues este dato es esto, sino el analista prepara de tal manera los datos para que a través, como se ve aquí en la imagen, a través de gráficos, a través de diferentes, hay un concepto que se llama dashboard, que es la incorporación de diferentes gráficos y pues son especialistas en esto, ¿no? Son especialistas en seleccionar el gráfico que te escriba de manera entendible al negocio, ¿no? Estos perfiles tienen un gran conocimiento, es algo que se me olvidó mencionar en los ingenieros de datos. Los ingenieros de datos generalmente tienen conocimiento en diferentes herramientas para ingesta de datos, para el procesamiento de datos, hay diferentes frameworks, diferentes lenguajes de programación y pues por mencionar algunos está el lenguaje de programación Python, lenguaje de programación Scala, saben utilizar herramientas en la nube para generar sus pipelines o sus flujos de trabajo y tienen conocimiento en Linux para poder orquestar y el desarrollo y demás, ¿no? También conocen de servicios en la nube, no sé si ya lo mencioné, posiblemente sí. Entonces, nada más lo reitero y ya. El especialista, bueno, el analista de datos tiene un amplio conocimiento en lenguaje SQL, que lo que hace SQL a través de sentencias que son propias del lenguaje, va a los datos y los agrupa, les aplica ciertas métricas, selecciona a través de filtros qué datos se requieren y todo a través de este lenguaje, ¿no? Y plasma los datos en gráficas que van a servir para la toma de decisiones o para el entendimiento de cómo se está comportando actualmente el negocio, ¿no? Entonces, tienen conocimiento en lenguaje SQL y en herramientas de visualización de datos, ¿no? Ahí por mencionar algunas, está Tableau y ClickSense. Hay otras que también nos permiten hacer visualizaciones de datos. El propio Excel nos permite hacer esto. Entonces, ahí, pues, tienen diferentes conocimientos, ¿no? Y uno de los perfiles que realmente, cuando yo inicié en los datos, les voy a platicar, este perfil es, lo vamos a escuchar y es muy imponente, ¿no? Bueno, no sé si es la palabra, pero yo cuando lo escuché y escuché lo que hacían, fue como, wow, yo quiero ser un científico de datos, ¿no? Pero con el paso del tiempo, me di cuenta que es un perfil que se necesita mucho estudio a nivel matemáticas, a nivel estadística. Y la verdad, yo no estaba familiarizado con estos términos. Entonces, pues, prácticamente me orienté más a la ingeniería de datos. En algún momento me gustaría retomarlo, pero me gustaría primero fortalecer mi perfil y ya después saltar a esta parte de la ciencia de datos. Los científicos de datos son personas que tienen un gran conocimiento en la estadística, en modelos matemáticos y se encargan de generar estos modelos, ¿no? Generalmente aplican este conocimiento para poder hacer, para poder determinar si algo va a pasar en el futuro, cómo se va a comportar más adelante, poder clasificar nuestra información y poder encontrar características particulares que en un análisis no se encuentran, ¿no? Estos perfiles nos van a ayudar a poder entrar en los datos, poder entender cómo se relacionan entre ellos, aplicar ciertos modelos matemáticos para hacer predicciones y poder decir, oye, en el siguiente mes vas a, vamos a crecer tanto, ¿no? Podemos invertir en esto. ¿Sabes qué? En el siguiente mes no vamos a tener ganancias y tenemos que guardar tanto dinero, ¿no? Tiene diferentes aplicaciones y tiene diferentes variantes, ¿no? De lo que les hablo son más orientados a estadística, pero hay conceptos como Deep Learning que son más potentes y realmente no estoy muy familiarizado con estas, pero pues ya nos ayudan a hacer aprendizaje de máquina o muy sonado Machine Learning que es prácticamente pasar el comportamiento humano a la computadora, ¿no? A través de enseñarle como cuando nosotros estamos aprendiendo algo que nos enseñan a detectar a través de patrones, entonces nuestros amigos científicos de datos pues son capaces de hacer todo eso. Y hay muchas herramientas que nos permiten hacer ciencia de datos, pero realmente los podemos utilizar nosotros, pero realmente cuando queramos mejorarlos o cuando queramos explicar por qué está fallando o por qué estos resultados, si no tenemos el conocimiento matemático, no lo vamos a poder explicar, entonces es muy importante esto. Y estos perfiles tienen mucho conocimiento como ya lo he mencionado bastantes veces en matemáticas, en lenguajes de programación como Python, Scala y Framework como PySpark, ¿no? Entonces, bueno, también Spark en general, no solo PySpark. Y también conocen de SQL y el lenguaje R. Hay muchos lenguajes que se han ido incorporando, pero estos son como los que comúnmente manejamos ingenieros, analistas, científicos y arquitectos de datos. Espero les haya servido para conocer más de estos perfiles y si están interesados en alguno de ellos, pues los invito a preguntarme o hacer ahí una búsqueda en Google, buscar videos y van a encontrar mucha información, ¿no? Los invito. Es muy interesante el trabajo que hacemos con tanto ingenieros, arquitectos, científicos y analistas. Entonces, si les interesa, se van a divertir bastante. Y ahora, el siguiente punto, aquí realmente no voy a abordar muy a detalle las herramientas. ¿Por qué no las voy a abordar? Porque cada herramienta es un mundo, ¿no? Y cada herramienta nos podría tomar, por lo menos, podríamos platicar de esa herramienta, ¿no? De sus usos y cuándo aplicarla, cuándo no, cuándo sustituirlas por otras. Y, pues, voy a darles una pequeña introducción. Y si están interesados en conocer más acerca de una herramienta, las comparativas o casos de uso, con gusto escríbanme ahí en donde vieron la publicación, en YouTube o en Facebook o en donde la hayan visto. Y con gusto preparamos los temas, preparamos ahí algunos casos de uso y lo compartimos, ¿no? Con gusto, sin ningún problema. Podemos invitar a más personas que nos den parte de su experiencia, ¿no? Y, pues, vamos a empezar con esto de Hadoop. Hadoop es, lo vamos a ver como una herramienta. En su página lo podemos encontrar como una biblioteca de software. Apache Hadoop. Apache es una organización de código abierto. El código abierto es aquel que nosotros somos, tenemos la capacidad de bajarlo, de mejorarlo y hacer como publicar estas mejoras. Y si no lo queremos publicar, pues, adaptarlo a nuestros problemas a nivel negocio. Entonces, esta organización se encarga de esto, pero Apache nos permite hacer, solucionar los problemas que ya había mencionado, ¿no? A través de, es una herramienta que nos permite hacer procesamiento distribuido de grandes conjuntos de información y nos permite el almacenamiento igual distribuido, ¿no? Todo esto lo trabaja, como lo había platicado hace rato, con conjuntos de computadoras que trabajan entre sí a través de modelos simples y nos dan el resultado que se requiere a nivel Big Data, ¿no? Entonces, eso es Hadoop. Dos importantes cosas aquí en Hadoop es, con lo que surgió, es el HDFS, MapReduce, todo esto es open source, todo esto lo, bueno, viene de Google, entonces, Google lo hace open source y nos deja adquirirlo, ¿no? Y procesarlo, hacerle mejoras, y existe toda una comunidad detrás de estas herramientas, ¿no? Entonces, Hadoop HDFS y Hadoop MapReduce, HDFS es el encargado de nuestro almacenamiento distribuido, ¿no? Y MapReduce es el encargado de nuestro procesamiento distribuido. Entonces, ya teniendo en mente o conociendo los términos que previamente describimos, pues ya podemos saber qué es, ¿no? Cómo se comporta, quién es el que nos ayuda a solucionar ciertos problemas y cómo los podemos atacar. Hay diferentes ámbitos de Hadoop o en el ecosistema que nos permite implementar, pues, implementar soluciones en diferentes problemas, ¿no? Entonces, voy a tocar tres importantes aquí. Uno de ellos es el almacenamiento de datos y aquí tenemos diferentes herramientas. Aquí no se alcanza a ver HDFS. Ahí siempre se me olvida tocarlo y se cambia. Bueno, es una horca el logo, pero al ser blanco y negro, pues, se pierde ahí. A HDFS, como ya lo había mencionado, nos va a ayudar al almacenamiento de datos. Espero no ser tan técnico en estos términos para que todos lo entendamos. El almacenamiento de datos de forma distribuida, como ya lo había mencionado, entre diferentes almacenes de datos. Y una de, bueno, una de las características es que nos permite el almacenamiento de datos completamente distribuido y es rápido, ¿no? A través de sus algoritmos y métodos simples que tiene ahí, nos permite guardar la información de manera rápida. Pero algo aquí importante mencionado de Hadoop es que no nos permite consultar los datos de manera accesible y en el cual, por ejemplo, yo quiera saber en qué escuela estuvo Alejandro, pues, Hadoop no nos va a permitir, entonces tenemos que ocupar otras herramientas, ¿no? Entonces, aquí es una de las características importantes. después viene Apache Acebase, que prácticamente trabaja sobre Hadoop y el almacenamiento aquí de los datos es de manera tabular. Cuando hablo de tabular es que es a través de columnas y estas columnas forman un conjunto de datos que describen algo, ¿no? Por ejemplo, mis datos, mi nombre, mi día de nacimiento, mi estado en el que nací y todos estos pueden ser mis datos personales, ¿no? Y después datos demográficos que al igual que están relacionados conmigo, son datos de en dónde vivo, en dónde trabajo y demás, ¿no? Entonces, lo que nos permite Apache Acebase es trabajar con muchas transacciones y con grandes cantidades de información, ¿no? Que es lo que se maneja en Big Data. Entonces, aquí se trabaja muy parecido con, bueno, en conjunto con HDFS, pero la diferencia es que esta herramienta o este framework nos va a permitir consultar los datos a través de filtros, ¿no? Lo que no nos permitía HDFS, Acebase no nos va a permitir hacer, ¿no? Vamos a poder hasta modificar los datos. Después, Apache Kudu, de este no recuerdo cuándo surgió, me parece que no tiene mucho y es muy parecido a HDFS, pero no sé si recuerdan el problema que teníamos con los almacenes tradicionales. Este es muy parecido a un almacenamiento tradicional, pero de forma distribuida y nos permite guardar la información no solo en HDFS, sino en diferentes almacenamientos distribuidos, ¿no? Y podemos consultar los datos al igual que en Acebase, pero este es más para relacionar, ¿no? Para relacionar todos los datos. Cuando digo relacionales, cuando digo, no sé, Alejandro como persona, después la escuela donde estuvo y se relaciona, ¿no? Por una matrícula y después dónde trabaja Alejandro y se relaciona por un ID de contrato, ¿no? Entonces, es como podemos ver las relaciones y esto es lo que nos va a ayudar bastante. Y después tenemos la ingesta de datos. Aquí la ingesta de datos es a través de tres herramientas. Hay más, pero ahorita son las comunes que están en la parte de Hadoop. Scoop, que generalmente lo vamos a utilizar para obtener información de almacenes tradicionales, que muchos los conocemos como bases de datos relacionales y nos va a permitir extraer la información de estas bases de datos hacia el ecosistema Hadoop y guardarlo en HDFS o en algunos otros almacenamientos distribuidos, ¿no? Ahí se puede ocupar otras almacenes, no solo HDFS, ¿no? Hay muchas incorporaciones que igual podemos tocar este tema en otras pláticas. Tenemos Flume, tenemos Kafka que nos ayudan a hacer el procesamiento en streaming o en tiempo real. Streaming es un flujo de datos que es constante y pues es lo que nos permiten. La diferencia es que Kafka se va a trabajar con, lo voy a manejar como conectores que van a ser los que van a extraer la información y como productores que van a ser los que generan la información. los términos reales son subscriber y producer, entonces nada más para que lo entendiéramos todo y pues nos ayudan a la ingesta de datos, ¿no? Lo siguiente es para el análisis y exploración de los datos que es algo que aquí nuestros compañeros, amigos, analistas y científicos se pueden ayudar de esto es para el análisis y la exploración de los datos, ¿no? Tenemos Apache Hive, tenemos Cloudera Search y otro desarrollo es Impala, igual de Cloudera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cloudera Search no lo conozco mucho, sé que nos permite ahí hacer ciertos queries y permite cómo incorporar las tecnologías, pero de este no tengo mucho conocimiento, entonces solo lo menciono. Pero Apache Hive e Impala, Apache Hive lo vamos a ocupar cuando queramos obtener información de todos nuestros datos, ¿no? Es un poco más tardado que Impala, me refiero a tardar puede ser segundos, no estoy hablando de horas, ¿sí? Pero nos va a permitir tener consistencia en los datos porque va a ir por todos los datos, va a aplicar diferentes algoritmos para obtener la información y nos va a arrojar un resultado, ¿no? Y todo esto a través de la consulta en el almacén distribuido. Impala, al ser un poco más analítico y nos permite hacer las consultas en tiempo real, pues, no nos podemos confiar mucho de él, Porque no va a ir en ocasiones, perdón, en ocasiones no va a ir por todos los datos como Hive y posiblemente tengamos ahí algunas métricas, no van a ser muchas las diferencias, pero pues no van a ser a 100% con sus resultados, ¿no? Entonces, esas son las características de estos y al igual que en los previos, podemos abordar cada una de estas fases en otras pláticas si están interesados, ahí escríbanlo y lo abordamos más adelante, ¿no? En otras pláticas. Y por último, yo dejé esto al último porque es con lo que estoy trabajando y con lo que más me gusta que es Apache Spark. Vamos a tocar MapReduce, en este no lo he trabajado porque Apache Spark lo llega a sustituir, pero MapReduce es el encargado del procesamiento de datos a nivel Hadoop y lo que hace es asignar a través de los mappers, como su nombre lo dice, Map, asignar las tareas las cuales, por ejemplo, en lo que les mencionaba anterior, contar, ¿no? Entonces, cada mapper se va a encargar de contar sus cómulos de datos o de información y el Reducer se va a encargar de juntar estos resultados en un solo resultado que va a ser para nosotros visible, ¿no? Entonces, una de las grandes desventajas en su momento pues está, se tiene que hacer el desarrollo con Java, entonces, con el lenguaje de programación Java, ¿verdad? Entonces, pues no muchas personas están familiarizadas con esto y pues no muchas personas querían meterse a aprender el lenguaje de programación, ¿no? Es muy rápido, pero a diferencia de Spark, Spark puede llegar a ser 10 o hasta 100 veces más rápido que MapReduce y lo que nos permite es a todos los que estamos en el lado de los datos con nuestros lenguajes de programación favoritos, bueno, no todos, pero ahorita los voy a mencionar los cuales, hablando de lenguajes, está Python, está el lenguaje de programación, también Java, Scala, R y para los analistas que son expertos en SQL, nos permite ejecutar a través de su librería, de su paquete de funciones, comandos SQL, ¿no? Entonces, prácticamente pasarnos de lo que conocíamos en nuestros lenguajes a Spark debería de ser un poco sencillo, ¿no? Entonces, pues, se vuelve más popular al ser más rápido, al no depender de Hadoop por sí mismo, pues, se puede ocupar en diferentes soluciones, en diferentes problemas. Y ya, igual, aquí, en procesamiento de datos, existen algunos otros términos, como es el batch y es el streaming, que igual, si están interesados, ahí escríbanlo en los comentarios, como dicen los youtubers, y lo programamos, hacemos ahí un pequeño taller e involucramos a todos los interesados y igual, con gusto yo comparto mi conocimiento y lo que he aprendido a lo largo de mi vida laboral. Y, pues, ya, bueno, antes de despedirme y empezar con las preguntas, realmente, ¿cómo llegué aquí? ¿Fue por la visión que tiene Cuarenta en Hub? Que es el compartir conocimiento, ¿no? El difundir nuestro conocimiento. Entonces, algo que me gusta mucho es, y que he escuchado en muchas personas, es que realmente nosotros aprendemos cuando compartimos nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, los invito a que sean partícipes de esta comunidad y si en algún momento les gustaría o están interesados en compartir su conocimiento, son bienvenidos y cualquier duda, comentario, o, si les gustaría aprender de otros temas, con gusto, escríbanos y, pues, vamos a estar ahí preparando diferentes pláticas para ustedes. Y, pues, ya, muchas gracias y, pues, hasta la próxima, amigos. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.